Hola amigos, que tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar en este canal hoy y quedarte hasta el final para que veas de qué se trata este videíto. Voy a dejar para que no se lo pierdan, así que vámonos para allá. Bueno, voy a empezar a mostrarles las cositas. No son muchas, pero esta vez sí compré más que las otras veces. Voy a comenzar con esta carterita que cuando fui a pagar me enamoré, me enamoré de ella. Había cogido, había cogido tres, eran tres, sí eran tres, pero decidí acoger nada más que una porque en realidad pues no creo que necesite tres, pero estaba muy buena para este tiempo como de Navidad, muy buena y es esta marca, esta marca es muy buena. Bueno, no sé qué tanto valga esto, pero esta marca es muy buena y para ser un dólar está espectacular. Dice que esto es para maquillaje, Cosmetic Bag, miren ahí lo dice, Cosmetic Bag. Y lo que me encantó mucho fue, es gruesa, es bastante gruesa y adentro es como una fibra plástica gruesa, pero no es algo sencillo, no se siente, o sea, se siente bastante bien. De verdad que pienso que por un dólar estaba espectacular, mejor que las otras que he cogido en otras ocasiones que les he mostrado a ustedes, así que solamente cogí una para mí porque iba a hacer unos regalitos, pero pues no, eso me voy a quedar con ella. También, también conseguí o más bien mi nena lo cogió, pero a mí me llamó mucho la atención esta cajita que parece como un librito, miren, yo pensaba que era un librito, pero cuando la miré y la toqué es una cajita, tiene unos, como unas formas aquí de jugar, no sé, pero son unos dulcecitos que vienen adentro, pero el detalle más lindo es que podemos usarlo como para regalitos ahora en Navidad, que le podemos poner los nombres aquí, está muy, muy, muy bien. La idea, son estos dulcecitos que son como una suquita con una paletita ahí, pues son cuatro de estos. Y pues, nada, en la cajita yo me dio curiosidad a la cajita, pero verdad que está bonita, miren qué bonita. Está muy linda. Bien, estas galletitas ya yo las había comprado hacía tiempito, pero no las había visto y creo que las traen como que para este tiempo. Parece que sí, porque hoy las volví a ver después de hacía mucho tiempo y esas son de coco. Yo creo que una vez, en uno de los videos ya pasados, creo que las había mostrado, pero son riquísimas. Lo único, que son un poquito como que, después de que te comas dos, como que sientes como que, mmm, te revuelca un poquito el estómago porque son muy fuertecitas el dulce, pero son espectaculares. Así mismito como se ven aquí, así mismito son y así mismito saben. Y trae dos paquetitos, y cada paquetito trae cinco galletitas adentro que están súper bien por un dólar y se ven como que un, como algo como, no sé, como para una actividad uno ponerle esas galletitas así, de verdad que están muy buenas. Otra de las cositas también que conseguí que ya iba a apagar y también vi este vasito que está súper, pero súper lindo y me encantó un detalle porque es que muchas veces nosotras las, las que vamos a verlo todo el tri, no sé todas, pero yo me, me gusta estar pendiente a muchos detallitos. Este vaso no se ve como los vasos que se ven como flojos, como que, como les puedo explicar, como que se ven como un material así que hasta se puede apretar, plástico de ser suave. Este vaso se ve como que es resistente, es bastante fuerte. Esta gomita aquí, esto no se sale, está pegada, ya viene ahí pegada y me encantó eso. Otra de las cosas, la tapita es también, que no es de las que se clip, se le da vuelta, que eso también me encantó. Y creo que esto es un detalle para un regalo en estas navidades espectacular. Porque le puedes poner este vasito con una bolsita y le puedes poner este, unos sobrecitos de chocolate, de esos de hacer hot chocolate y con otra cosita más, unas mentitas, esto está espectacular. Yo creo que, de verdad que estas navidades, muchas de las personas que les voy a regalar van a ser del Dollar Tree porque la verdad que hay cosas muy buenas. Y sí, y miren qué lindo el detalle, es que había un montón. Pero a mí me encantó este más. Pero me gustó y por un dólar, que no lo podía dejar. También estas dos, no, estos no son cremas, estos son jabones para bañarse. Yo sé que yo les he mostrado en otro video, hace tiempo atrás, unas cremas que vienen de esta misma marca, Dermisal, 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 Dermasil, que diga, perdóneme, Dermasil. Pero ahora sacaron estos jabones para el cuerpo de esa misma marca y son, este es de melón y tiene un aroma de melón, pero igualito el melón, pero rico. Esencia de melón y esta es la esencia Sweet Shedding. Ay, pero qué rico huelen estos dos. Y son para las personas que tienen la piel como sensitiva o que producen de alergia y de reseque. Esto es espectacular, la crema, pero esto salió nuevo y tuve que agarrar uno y uno porque no sé si vuelvan a llegar, así que por eso agarré uno y uno y si puedo conseguir uno y uno más, pues mejor todavía. También conseguí esta agüita de coco que sí la había comprado anteriormente, pero no sé si es que no me daba el tiempo de tomármela y me la tomaban, pero voy a ver qué tal porque es que no todas las marcas a mí me gustan. A veces son unas marcas que son como media suaves o que no sé, no le siento el sabor a coco, pero esta siempre está, siempre. La voy a tratar a ver. Ay, tiene pedacitos de coco, eso es lo que me gusta a mí. Pero esta marca nunca la he tratado, eso vamos a ver qué tal. También estas toallitas que yo les voy a subir el videíto, yo creo que va antes o después de este, de estas toallitas que yo también las uso, pero no son la mejor, la mejor, la mejor, pero bregan bastante. La textura del peñito es muy buena, lo que no tiene, como que no le doy el A-plus, es el detergente que tiene adentro, pero son muchos detallitos que a mí me gusta experimentar. También podemos comprar algún otro líquido de ese desinfectante o de, sí que sea un desinfectante o multiuso y le podemos agregar un poquito ahí para que se mantengan bien mojaditas y podemos seguirles usando. No es que vengan secas, pero a veces el líquido es como medio flojo y no me trabaja como yo quiero, pero son muy buenas y estas son, estas son como gruesitas, como gruesitas en el pañito, déjenme ver si les puedo mostrar. Y son muy buenas, de verdad que sí, así que es recomendada. También estuve comprando estas papitas o las chips que siempre me encantan, en uno de los blogs también les he mostrado que esas son las que me gustan, estas así de, estas son de Sour Cream and Onion, a mí me encantan estas. Y sí, no todo el tiempo las compro, pero así como de vez en cuando, pues voy y me compro un botecito de ese. Y también estuve comprando estas toallitas que me gustan mucho y hacía tiempito no las compraba, pero como ya tenía otras ahí, ya las tuve que cambiar porque obviamente estas cosas se deben de cambiar de cierto tiempo. Pero sí se lavan bien y vuelven otra vez y se rehusan, pero ya llegaba con un tiempo que se van poniendo feitas. Y pues estuve comprando estas, porque había llevado para mi casa en Puerto Rico, pero aquí ya no me quedaban de estas. Tengo de las otras de silicona que son muy buenas, muy buenas y he estado por comprar más y no las he estado viendo. Pero estas también se las recomiendo. También estuve comprando estos tres cepillos de la marca Colgate y creo que esto es buena opción porque me dieron tres por un dólar. Yo creo que para el precio no está nada de malo. Podría haber comprado más, pero siempre tengo de estos. Siempre cargo con cepillos en la casa por si acaso y venga una visita o algo. Y también me gusta cambiarlo cada cierto tiempo, así que cuando las veo así me encanta comprar, pero esta opción por tres y un dólar no está nada de mal. También cogí estos dulcecitos. Es que a mí me gustan los dulcecitos para las navidades tener en la casa y cada ocasión me gusta tener como un dulcecito. En esta temporada de las navidades que se está acercando, me gusta tener dulcecitos que sean así con motivos de navidad. Me encanta. Estos son duritos, pero son muy buenos. Ya yo los he comprado todos los años. Compro un paquete de estos o hay una variedad de dulces que yo siempre compro. Pero comencé con este, comencé con este porque me encantan mucho y sí, como ya pronto voy a decorar, yo compré este y mi nene compró estas gomitas que también son muy buenas. Me gusta siempre comprarle estas gomitas así, no todo el tiempo, pero cuando puedo pues se las compro. También él estuvo cogiendo estas cartitas que le dije que para qué, verdad, porque pues no sé, las deja por ahí. Pero me puse a pensar y dije, hay un fin de semana bastante largo y creo que esto nos conviene para entretenernos un ratito aquí en la casa, ya que el clima está como un poquito medio feito. Esto son tarjetas o barajas, ¿verdad? Que le dicen cartas de baraja para jugar, así que están muy buenas. Y también compré esta cajita de postcom porque siempre aquí debe de haber el postcom. A mi nene le encanta el postcom y siempre le tengo postcom. Y este, vio la cajita y me dijo, mami, vamos a cogerla. Así que le compré esta cajita y me gusta esta de, la que dice Movie Teeter Butter, me encanta esta. Especialmente la marca, no tanto, pero es que diga así, me encanta. Estos dos Kool-Aid, ¿verdad? Que le llamamos Kool-Aid o jugo en polvo. Cada cajita trae 10, no, esta trae 10 y esta trae 8. Esta es de Fruit Punch y esta es de limonada. ¿De limonada o sí? Sí, de limonada. Muy buena, a mi me encanta siempre tenerlo para, como por ejemplo, cuando uno está en un apuro y uno quiere tomarse algo rapidito, con una botellita, como se ve ahí, es espectacular. Y por un dólar cada uno no está nada mal. Siempre me gusta tener estas cositas. También me gusta comprar este tipo de pañitos o toallitas, ¿verdad? Para limpiar. Me encantan y son tremendas. Y lo mejor de todo es que vienen dos por un dólar. Bastante grandecitas también. También me gusta tener para el baño, para la cocina. Pero no me gusta mezclarla. Siempre trato de que las toallas nunca, ¿verdad? Este, si uso la misma por una cosa, para otra no. Ahora, eso sí, las lavo bien y las desinfecto. Luego ya las puedo utilizar otra vez, ¿verdad? Pues para, para, para limpieza otra vez. Pero casi siempre trato de que las que sean azul sean para los baños. Y las que son amarillas, pues que sean como para las cocinas, cosas así, para no mezclarlas. Pero, este sí, me gusta tener estos tipos de toallitas así. También cogí dos más de estas que ya yo las había mostrado en otro videíto. Estas mascarillas. Ya yo había comprado una anteriormente y son muy buenas y hay que aprovecharlas porque ya se están acabando. Y cuando esto se acaba, a veces no lo vuelven a traer más nada. Pero son muy buenas, de verdad que por un dólar había que aprovecharlas. Y también esta pastita que es una de las favoritas de mi nene. A mí no me gusta mucho que se lave la boca todo el tiempo con esta, este tipo de pasta. Porque esto es con sabor a bobo con o fruta. Ajá. Y no me gusta porque siento como que, no sé si para la edad que él tiene es suficiente, ¿verdad? Desinfectarla bien. Pero siempre de vez en cuando le compro una porque a veces por la mañana le da un poquito de asco tener el sabor a la pasta. Así que, pues lo compré así con esta otra vez. Pero siempre trato de no comprársela todo el tiempo. También estuve comprando estas toallitas que dicen que son comparadas con Pose. Los Panty Lines. Y traen 20. Me gusta porque hay muchas cosas que en el Dollar Tree que traen muchos artículos que dicen comparado. Y me gusta, le voy a dejar aquí comparado por cuál es en sí la marca original para que sepan de qué le estoy hablando. Y pues por 20 que trae y un dólar no está nada mal. Pero yo la tuve que abrir y yo dije, bueno, si no es, pues yo como quiera me la llevo porque ya la había abierto y no me gusta hacer eso. Siento como que está mal. Y se la iba a dar a mi nena. Pero sí, porque lo vi como que me gustó. Porque a mí no me gusta tenerlas bien chiquititas. Hay unas que son así, chiquitititas. Y no me gusta, pero este tamaño está súper bien. Y creo que sí, está muy bueno. Esto es bueno tener siempre la mujer, estas cositas. Esto es un cuidado personal, pero muy bueno porque nosotras las mujeres, ¿verdad? Nos conocemos y es bueno siempre cargar con este tipo de cosas en nuestras carteras. O en cualquier lado, en cualquier lado. Podemos tenerlas hasta en el caja. Pero muy bueno y por un dólar no está nada de mal. Conseguí este bardecito que está espectacular. Creo que está muy bien, muy bien para lo que yo lo quiero. Y esto yo lo quiero utilizar para, lo podemos utilizar para tantas cosas. Esto se puede usar para zafacón, se puede. Se puede usar para guardar cosas, productos de comida, no sé, lo que sea. Pero yo lo quiero más para ponerle este, porque las toallitas que yo utilizo, que son estas, ¿verdad? Para limpiar. Cuando ya yo, pues yo voy teniendo, yo la voy tirando en una esquinita y cuando ya yo tengo varias, entonces las lavo todas de cantazo a mano. Yo no las meto en la máquina, yo las lavo a mano. Y pues yo dije, pues este bardecito como que está perfecto para eso. Y aquí las dejo y las remuevo ahí, ahí mismito las estrego. Porque yo no tengo una máquina de lavar aquí, yo tengo que lavar abajo en el beiman. Y esto me facilitaría a mí muchísimo. Así que, no está nada de mal, ¿verdad que sí? Por un dólar. Bueno, y le dije que era lo último porque la otra vez en el videíto, el blog que le había subido hace poquito, le había dicho que le iba a mostrar algo y no recordaba. Y yo decía, pero ¿qué será? Y sí, ya recordé y lo busqué. Bueno, no sé, esto estoy en duda si se lo había mostrado. Pero, esto lo había comprado una de las veces que fui así de repente, ahí en el Dollar Tree y de la marca de Wet n Wild. Y esta es en el tono Berry Black. Y me gusta porque es bien delgadito el lapicero, el cepillito. Y sí, ya yo había escuchado que era buena. Vamos a ver qué tal cuando yo la utilice, no sé qué tal. Y son estas cositas, estas como los castos. Habían salido, yo los había visto en la página. Y yo dije, oh my God, si los vierais pues en varios intentos que fui, no los había visto. Pero en una que fui, pues los vi y agarré dos. En verde, no los vi en verde. Creo que los habían en verde, pero no los vi. Solamente los había en este colorcito. Y pues agarré entonces dos. Uno para mí y el otro que ya lo voy a regalar. Porque está bien bonito. Y son detallitos que podemos utilizarlos para regalarlo. Como detalles de ahora de Navidad, de cumpleaños. En una decoración muy bonita, ¿verdad? Porque son detalles bien chulitos, bien chulitos. Y por un dólar, pues creo que está súper lindo. Y esto fue lo que yo le había dicho la otra vez. Que yo buscaba y buscaba y buscaba. Y yo decía, pero no lo encuentro, no lo encuentro. No tenía ni la menor idea de qué era lo que yo le iba a mostrar. Pero era eso. Porque me quedé con eso en mi mente. Y yo decía, oh my God. Yo le dije a las muchachas y que me sentí tan mal. Pero nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por darle like de antemano. De comentar. Gracias por quedarte hasta el final para ver este videíto. Y nada, nos vemos en el próximo video. Vamos a ver de qué se trata el próximo video. Así que las espero. Hasta la próxima. Bye.